Estamos llamando a los presidentes de las asociaciones vecinales para que ratifiquen su mandato. O de lo contrario, van a quedar acéfalos totalmente. El plan de regularización de la nueva ordenanza, la 12.346, es a partir del 2023. O sea que el tribunal va a estar llamando y presentando el calendario electoral a fines de este año para el 2 de enero tener ya elecciones y empezar a llamar a los barrios porque son su totalidad. Prácticamente los que tienen el mandato vencido. ¿Qué pasa con las que quedan acéfalas? Las que quedan acéfalas pueden presentarse a la coordinación de juntas vecinales y hacer una junta provisoria hasta que sean llamadas y se oficialice la lista que gane. El comercio que involucra el 2, el 3, el 4 y el 5. Villa del Parque, Julio Roca, Gobernador Galina, Perito Moreno, Martín Miguel de Buemes, Roque González, Gobernador Fontana, Las Bardas, Unión Obrera, Don Bosco, Patagonia, Solana de la Patagonia, Piedrabuena, Santa María del Mar, Bahía Nueva, Anoncar, Bepan y Colón Valeses. En total son 19 y algunos de los restantes, de los 30 que tenían mandato ya vinieron. Las que quedarían acéfalas, que son pocas, que tienen mandato vencido mucho antes, que son 6 o 7, o sea, esas pueden hacer una junta provisoria entre los vecinos. Y no es necesario que tengan 9 personas, pueden ser 3 o 4, presentarse en coordinación y dirección de juntas vecinales y empezar a trabajar. Gracias.